Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido, ya capaz de no vamos a tu voluntad Eres un barbaro Eres un barbaro Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, pensi ma, me dice, mi llena por dentro Prohibido, ya capaz de no vamos a tu voluntad